Este lunes 2 de noviembre, con motivo de la celebración de la festividad de Todos Santos, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca autorizó la suspensión de actividades escolares y docentes en la entidad. Asimismo, establece el compromiso de cumplir con los planes de estudio establecidos por la Autoridad Educativa Federal sin que esta suspensión de actividades escolares y docentes afecte el proceso educativo de los estudiantes oaxaqueños. Las suspensiones de las actividades serán en las instituciones de nivel básico como son inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como privadas de todo el estado. La oficial mayor de este instituto, Araceli Zárate Ortiz, indicó que esta medida se determinó debido a que Oaxaca cuenta con una vasta riqueza cultural y tradicional en el que se incluye la celebración de Todos Santos, en la que tanto padres de familia junto a sus hijos, así como maestros, asisten a las diferentes comunidades oaxaqueñas a festejar de las tradiciones mexicanas. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Educación, establece que la autoridad educativa local podrá ajustar el calendario escolar respecto al establecido por la Secretaría de Educación Pública cuando ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos de la propia entidad federativa, siempre y cuando se cumpla con los 200 días de clases y las ocho reuniones de los consejos técnicos escolares.